Los trabajadores presentes del Banco Fácil, como si no pudieron ingresar a sus fuentes laborales porque ha sido intervenida esta entidad financiera, nos han presentado ya notas solicitando información precisamente de su situación laboral, de sus beneficios, etc. Decirle a las trabajadoras, los trabajadores del Banco Fácil, que como Ministerio vamos a hacer respetar todos los derechos que les afecta a ellos, que les protege. Vamos a hacer respetar absolutamente todos sus derechos y vamos más bien a acompañar solicitando información a la parte interventora, cuál es la situación de esta entidad financiera, profundizarnos mejor. Sabemos que no es una situación de quiebra, por lo tanto no existe iliquidez para cubrir todos los derechos de beneficios sociales si tuviera, o de pagos del salario. Entonces, esa es la información que tenemos que cruzar, pero tranquilidad a los trabajadores del Banco Fácil a nivel nacional, estamos pendientes de su situación laboral. Ministro, ¿cuánto tiempo se les pague las liquidaciones? ¿Qué pasa con aquellos que han sido padres de familia y no pueden ser retirados? ¿Qué pasa en esa situación? Mire, eso es lo que estamos analizando, cuál es la situación, qué implica esta intervención, qué futuro se espera de esta entidad financiera. Es una entidad financiera que estaba trabajando de manera fraudulenta, por eso han sido detenidos o aprendidos, si no equivoco, los principales ejecutivos. Bueno, esa es la situación que se nos tiene que aclarar como ministerio y en todas nuestras jefaturas, que lo estamos haciendo de manera inmediata, porque los trabajadores están realmente desesperados, están muy preocupados de su situación como cualquier trabajador. No, eso tiene que ser corriente, eso tiene que ser corriente, eso no puede perjudicar a los trabajadores, pero por eso les digo, estamos cruzando la información, estamos viendo cómo se va a hacer el manejo, el desembolso de esta plata a través de la intervención que tiene ahorita el Banco Fácil. ¿De cuántos trabajadores hablamos? No tengo, no tengo ese dato en este momento, pero entiendo que muchos están movilizados, todos están preocupados en las puertas de nuestras jefaturas y se entiende. Pero decirles que con ministerio de trabajo vamos a proteger sus derechos como corresponde.